Pongan atención Pongan atención señores La cosa se pone buena cuando repica el bongo Cuando resuelvan los suelos de los andores patas Yo soy hijo de la rumba, yo me llamo Guahuangó Es el legado africano, legado con extraños Mi hermana en esa columbia y mi hermano de Yampú Yo soy hijo de la rumba, yo me llamo Guahuangó Pongan atención señores A este lindo Guahuangó Para todos los doneros La rumba la pongo yo Tiene brillumba, sabroso, mi Guahuangó Tiene saopo y rumba Tiene brillumba Yo soy hijo de africano Y también yo batalá Para todos los doneros Y gente de la caridad Tiene brillumba, sabroso, mi Guahuangó Tiene saopo y rumba Tiene brillumba Tiene brillumba Tiene brillumba Tiene brillumba Tiene brillumba, sabroso, mi Guahuangó Tiene saopo y rumba Tiene brillumba Tiene brillumba Tiene brillumba, sabroso, mi Guahuangó Tiene saopo y rumba Tiene brillumba Tiene brillumba Sabroso, mi Guahuangó Tiene brillumba Tiene brillumba Sabroso, mi Guahuangó Tiene saopo y rumba Tiene brillumba Tiene brillumba ¡Qué chicarrones! ¡Qué chicarrones! ¡Qué chicarrones!